Buenas tardes, señor. Mire, como dice usted, hoy día usted la hace cuenta sucia, pero ¿por qué? Porque yo siempre he dicho que el consejo, pongamos, ayer estaba acá. Ayer la tocaba acá, este sector. Sí, y hoy día me toca por la avenida Escolar. Lamentablemente usted mismo ve que hay desechos de perro, hay basura. ¿Por qué? Porque a veces, como se dice la palabra, no es como hacerlo todos los días. O sea, no un día, mañana otro día, ya lo amanece sucio. Y también pido a la población que los perritos no los saquen acá al parque, no los saquen. Claro, porque ese es otro tema, ¿no? Las mascotas lo traen y ensucian y lamentablemente los dueños no los recogen en sus desechos. Efectivamente, sí, porque aquí vienen niños a curar, ese es contagioso, los mocos se juntan a un estado que los perros que dejan. Y los dueños no los juntan. Y todo esto lo exhorta a la población que cuando trae a su perrito, no meterlo. Y si lo mete, juntarlo en una bolsita, juntarlo lejos. Claro. Ahora también hemos visto, pues, acá justamente hay moradores que quieren o se sienten mal, no dicen que las calles están sucias, que los veredas, pero lamentablemente no quieren dar la cara, no quieren pronunciarse. ¿Qué dice usted de todo eso? ¿Falta personal de limpieza acá en este sector? Efectivamente, yo estoy, como se dice, el hombre de orquesta. Un día acá, ayer pongamos, ahí estábamos, miércoles. Hoy estábamos martes. Martes, ayer el lunes me tocaba acá, en este sector. Hoy día martes, hoy día martes me ha tocado allá en la avenida escolar. Y abandonaba allá para venir a recoger acá. ¿Por qué? Porque todo, como si hay falta personal, porque la persona que está encargada de la avenida escolar está de vacaciones, no sé cuándo entra. Yo sé, como dice la palabra, el hombre de orquesta, un día allá, un día acá. Sí, que si esta señora regresa a trabajar y ha terminado sus vacaciones, usted va a estar pereña acá a los cinco días. Sí, 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 sí. ¿Ya no va a ocurrir esto, lo que viene ocurriendo, como se ve, no, de repente alguna vereda, pues, ahí lleno de polvo, papel? Sí, 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 sí. Sí, pero, y como yo sé, sobre todo, sale alguien vuelta a una barrieta de vacaciones, vaya, se lo va a reemplazar. Gente, ay, ¿qué debe, como dice la palabra? No, no, de cuidarse de su sector, de la calle, como dicen, porque a veces la basura, un día se juntan, pues, y los perros están, lamentablemente. Eso sucede. Claro, eso sucede, ¿no? También acá creo que queda un poco más de conciencia de las mismas personas que vienen a este, esta plazuela, ¿no? De Campodón y con niños, tener cuidado, más que todo, con su mascota, como se ve en las imágenes, fue lo que vienen haciendo, ¿no? Claro, por supuesto, así como le estoy diciendo, tengan cuidado con sus perritos y se los sacan con su bolsita. Claro. Tipos como Lima, como Trujico, andan por la prosaleta con su bolsita. Y su collar, como cualquier perrito, lo jale, lo lleve, lo lleve por el perro. Lamentablemente acá eso no sucede. Pero como, como le repito, a la población quiero que tenga más consciente que con sobre sus perros. Y pensar también que acá en esta plazaleta vienen niños a jugar, el perro, como usted mismo ha visto allá, ese montón de ahí que del perro. Yo ayer no le juntaba, ¿por qué? Porque está una especie de agua, mejor le voy a echar tierra, a la cabeza de los boscos, se juntan allí. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. De igual manera, gracias a ustedes, siempre a ustedes por la preocupación, la noticia, exhortando al pueblo de Chicorpe, que tengan más cuidado. Gracias. Que Dios los bendiga.